¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter Rise y hoy os voy a traer todas las misiones del online, ya enseñé todas las misiones de la aldea, además completas y lo vamos a hacer lo mismo con las de online, en el siguiente vídeo no lo perdáis, al siguiente a este repito, todas las armaduras hasta la fecha, vamos a decirlo claro porque me veo vídeos de hace años que me dice la gente, no, ¿te falta esta? porque no sé qué, no sé cuánto simplemente es que no miran la fecha de publicación, cuando salió el juego pues estas eran todas las armaduras que habían hasta entonces y así muchos juegos, pero bueno, vamos a enseñar todas las misiones del online bueno, aparte de aquí encontraréis en el maestro Izuchi las arenas, que de momento hay cinco vale, que son, bueno, Kulu, Barroth, esta, es que son unas arenas un poquito raras y Rayan, que las tendréis que completar para conseguir todas las armaduras también, si nacen las arenas no tendréis, no podréis desbloquear todas las armaduras vamos a por las misiones, en el siguiente vídeo os enseño las armaduras misiones de bajo rango, vamos a empezar de bajo rango, pero son del online ya sé que son de bajo rango, pero hay que enseñarlas vale, si alguna os falta es porque, bueno, las, como digo en el vídeo anterior de las aldeas, las que tienen el bocadillo supongo que en esta, en una estrella a lo mejor no hay no, no hay ninguna de bocadillo son importantes, igualmente estas de matar, por ejemplo Zamite o Banabra, pues son materiales que te llevas que para algo te van a servir, todo, todo lo que recibas, sobre todo al principio para algo te va a servir, vas a tener que hacerlo por narices, aunque dé palo hacerlo vale, esta es la primera estrella, vamos a pasar un poquito rápido a esta segunda estrella de rango bajo el rango bajo en online es muy rápido, son tres estrellas a partir de la cuarta ya es alto rango pasarios además, las armaduras que hay en bajo rango, pues evidentemente no tienen ranuras y, aunque hay alguna, alguna parte que es aprovechable muy, muy, muy poquito, te caben las manos las partes que hay aprovechable no vale, en cuanto pasas a rango alto, pues no es un nivel superior y se nota muchísimo tanto en armaduras como en armas sobre todo en las armaduras, porque puedes ya jugar con ellas te has tirado entre tus wheels bueno, vamos, esto es la tercera estrella mira, la sirena y a ti demonio Tobikodachi, que es un estado bastante cabroncete en este juego es duro, aguanta más de que en el world, vamos Almudron un bicho más raro Nogakuga Mitsushune Tátalos esta, 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 esta guapa por ejemplo, es una arena esta misión están los tres, salen de uno en uno por eso cada cinco minutos si no me equivoco o menos esta también está chula bueno, fuego infernal el jefe de la aldea, de las misiones de la aldea sería Magna Malo aquí ya ya habéis visto el último vídeo quién era el jefe bueno, aparte ya anteriormente ya enseñé a Ibushi también el rey y la reina, ¿no? esto sería el bajo rango vamos a pasar a las de alto rango que son las que interesa empezamos en cuatro estrellas evidentemente y aquí podemos, bueno, empieza igual que que el bajo rango, ¿no? pero ya con los bichos aquí tienen más vida y pega más fuerte doble baggy aquí si quieres quieres farmear baggies tienes doble baggy no está mal la misión la grulla de Kufu Panda bueno, el sapo es una mezcla entre sapo y capa de esos la gombi han puesto muchos monstruos de vamos a decirlo de mierda no, Kezu no es un monstruo de mierda a mí Kezu aunque es un saco de boxeo que está muy parado no considero un monstruo de mierda como es un gran yagi por ejemplo bueno, que no, que no son en este juego pero bueno, hay monstruos que representan que son con yagi estas de bocadillo son las importantes para mejoras o personalizaciones de decoraciones son pedidos estas que tienen el bocadillo en amarillo, ¿vale? aquí hay bastantes misiones doble para que empecéis a farmear en la cuarta estrella lo que pasa que aquí de armaduras de artillero para empezar pues sí podréis hacer por ejemplo este tetranodón pero no hay mucho Kezu, Kezu es que no las armaduras de aquí no molan mucho ahí está bueno se puede hacer también más que era para armas esto ya para empezar con armas fuerte bueno esto es la estrella 4 la estrella 5 veis que tiene el simbolito con un dragón con el interrogante pues esto esto son misiones claves si nos vamos a la segunda página por ejemplo estas dobles no son misiones cable esta por ejemplo es de bocadillo algo nos dará alguna mejora nos dará esta sí mira esta sí que tiene misión cable de Ration Captura esta también esta también esta no estas misiones que muchos dirán misiones de mierda vamos a decirlo claro pues no lo son tanto porque vais a necesitar los materiales y se hacen en un momento además o sea no son tan para desbloquear todo hay que hacerlo todo digamos y para mejorar armas y equipaciones pues muchas veces te pedirán pues materiales del bicho que estés matando pero también te puede pedir por materiales de estos bichos pequeñitos o minerales o plantas o cosas así doble volvillón esto te vuelve loco si es que uno paran quietos son la leche el ludro si para el ludro para mí es un monstruo de mierda el barro no el monstruo está muy bien el barro el volvillón son monstruos de mierda este está muy bien este me gustó bastante el diseño porque es un monstruo de mierda vasarios vasarios no es un monstruo de mierda es más este vasarios es una mezcla de vasarios con gravios o más bien tira más a gravios que a vasario este es otro monstruo de mierda yo creo todos mi ratión está bien medio aunque es muy fácil porque la conocemos de muchas entregas aquí ya las estrellas la estrella esta ya salen tíos más contundentes ya empezamos con un cinogre ahí toma ya cinogre luego la sirena en alto rango pensar que los monstruos en alto rango cambiarán los ataques de lo que estáis acostumbrados al de bajo rango algunos sobre todo los nuevos algunos una variante más en sus ataques harán como Magna Malo o el Yeti tiene unos cuantos ataques nuevos en alto rango el Yeti demonio pos Harad para dejarlo claro esta misión está guapa cinogre con con Michune está muy sencilla a Harad pobrete con todo lo que promete todo aspecto de Tiran Usario o Rex que tiene pues ya sabéis que en el Wall se quedó muy corto lo pusieron muy pronto y representa que es un bicho bajito con todo ese aspecto que tiene tan chulo Bariot una misión rara poner la sirena con la grulla ui dos Tobito Dachi esto es una pesadilla bichos que tanto Agnathos como las arañas lo necesitaréis para mejorar el equipo de armadura y las armas osea que si son misiones de mierda pero tenéis que hacerlas es más si queréis todo tendréis todo tenéis que hacerlo todo perdón esta está chula el dolor en la arena salen de uno en uno si no me equivoco o salían dos al principio luego el último fin bueno iba por ahí algo así veis las de bocadillo son mejoras todas estas que hay unas cuantas y son ahí que hago y son pedidos y ahora vamos a pasar a la última estrella que serían siete estrellas en el online donde nos encontramos a Gosharat que está está bastante cheto ahora en alto rango lo notaréis la diferencia eh Magna Malo que yo lo encuentro es que no no le veo mucho la gracia está bien eso que se enciende y claro llama un poquilla atención pero es que a mí este bicho no me ha acabado de convencer no me gusta y es sencillete como si sería un gigante de sencillo tenemos este Hunter World si se vas a pelear con ellos son bastante simplones eh como funcionan almudrón muy pesado muy pesado muy pesado en alto rango Diablo es muy fácil la gente tiene problemas con este bicho vamos a mí me encanta como caen cuando le meten a un Diablo Tigre también muy fácil Rayan este es un tío tocho este viene un anciano y le pega también al anciano no se corta un pelo Rayan la arañita muy guapo el combate muy espectacular uno de los mejores bichos que he visto en Monster Hunter muy espectacular me gusta mucho la araña no soy amante de ellas pero la pelea me mola me mola muy espectacular y encima no es difícil es bastante fácil pero mola Dios del Trueno la Narboa que es el último jefe ya habéis visto en vídeo anterior y en la segunda página aquí vemos los bocadillos los últimos bueno esta misión ya la habéis visto y que la subí vamos es el último bocadillo de mejora de comida que se desbloquea doble Diablos muy fácil esta está chula esta rata los con con magna malo y si quieres fuego pues toma fuego infernal y el otro aunque yo creo que rata los rata los es más fuerte que en el narices yo lo noto más fuerte en este juego es más es más difícil pelear con un rata los que contra un magna malo vamos es más molesto es muy molesto los vuelos y los y los disparos desde el aire y todo magna malo es bastante simple es que este bicho son muy pesados los dos en alto rango aquí esto está muy bien bueno te lo cargas en un momento y luego te quedas con el con el yeti demonio que mola bastante es que es muy guapo también este bicho fácil Diablos con Anjarat esta está está guapa ojo con los brutos te meten al cinobre que está no cambia relativamente mucho con el wall pero está está bien de vida está muy rayan rayan es que es un es king con tío del juego es el king con rayan es mucho rayan pero bueno explosivos es fácil donde pegues le haces daño da igual que y esta mira una pelea extraña esta también mola esta misión porque es la araña con un quezu los dos bichajos del juego ahí juntos y la última que que es en una arena encontraréis al tobito dachi al 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 tigres una pelea aquí salen de uno en uno salen de uno en uno no me parece que los dos los dos primeros salen juntos desde hace poco y ya no me acuerdo vaya tela bueno pues lo tengo grabado además tendría que mirar por grabar por grabar las tengo casi toda esta la tengo grabada esta la tengo grabada lo que pasa que no las he subido aún antes se enseñó otras cosas como las misiones y luego voy poniendo en place y también haré speedruns y enseñaré análisis de armaduras y tal bueno pues estas son todas las misiones del online todas las misiones que hay en el online hasta la fecha no no hay más si os falta alguna es porque algo os habéis dejado por ahí algún bocadillo alguien que quiere hablar con vosotros en la aldea no habéis hablado o directamente como dije una de alguna de las misiones si no habéis hecho la aldea alguna de las misiones que salen aquí sobre todo en 6 estrellas en 6 estrellas sí en 6 estrellas había una misión que era esta esta de aquí precisamente que tenías que hacer la aldea para desbloquear esta misión si no no nos aparecía esta misión en 6 estrellas y evidentemente para saber si tienes completado las estrellas os tiene que salir la V en rojo como diciendo completado y en rojo si os sale en azul es que os falta algo vale y nada chicos espero que os haya gustado no olvidéis comentar de darle y nos vemos en el siguiente vídeo que por cierto en el siguiente vídeo enseño todas las armaduras por si no lo había dicho hasta luego de uuuh uuuh Gracias.